El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que México es uno de los 10 destinos turísticos favoritos del mundo y de los que recibe mayor número de visitantes al año, situación con lo que se confirma que el país es una potencia turística. Al inaugurar el Tianguis Turístico México 2016, que se llevará a cabo en la capital de Jalisco, el primer mandatario recordó que este sector representa el 8.5% del Producto Interno Bruto y se estima que genera alrededor de 9 millones de empleos directos. Agradecer mucho la confianza que los empresarios turísticos tienen, que son miles, porque quienes participan dentro de esta industria no son los grandes hoteleros solamente, no son las grandes aerolíneas o las grandes empresas que mueven a través de los camiones a muchos pasajeros, los son cada prestador de servicios turísticos, cada comerciante, cada persona que en los distintos destinos turísticos lo que hace, cada actividad que realiza está destinada precisamente a ofrecer un servicio para quienes vienen de fuera y que están recorriendo de adentro nuestro país, quienes son turistas nacionales. Y esa actividad genera millones de empleos. Durante el evento, el primer mandatario se refirió al movimiento Viajemos Todos por México que busca que los mexicanos conozcan su país. Esta es la magia del proyecto o de este movimiento Viajemos Todos por México en el que participan los prestadores de servicios turísticos. No voy a hacerle promoción porque luego van a decir que ando promoviendo marcas, pero una línea aérea los invitó gratuitamente para que viajaran a Acapulco. Prestadores de servicios de transporte terrestre les llevaron de forma gratuita. Hoteleros les hospedaron de forma gratuita. Y este programa no es para hacer un movimiento precisamente de dar todos estos servicios de manera gratuita, pero sí de forma económica. El presidente Peña Nieto aseguró que el país está creciendo. Sé que a veces puede decir, leyendo algunas notas y columnas y comentarios que recojo de aquí y de allá, en donde se dice es que no hay buen humor, el ánimo está caído, hay un mal ambiente, un mal humor social. Pero déjenme decir en este espacio, hay muchas razones y muchos argumentos para decir que México está avanzando, que México está creciendo en distintos ámbitos, en distintos espacios y uno de ellos es el sector turístico. ¿Quién iba a decir que yo y mis compañeros, las personas de aquí, lo íbamos a conocer a usted, a su señora esposa, conocer el Palacio Nacional desde donde usted trabaja? Es algo que nunca pensé yo en mi vida a conocer y me encantaría que no tan solo nosotros, sino más personas llegaran a conocer esto que es tan hermoso. Como dice Josué, es algo que no podemos explicar con palabras, sino hasta que nosotros lo podamos sentir y es una experiencia inolvidable. Con información de Araceli Rivera, Notimex.